En mesa número uno, cuarto de final, el tercer, Nicolás Viñas, Adrián Girotti, árbitro Bromstein. Mesa número uno para Viñas, Girotti, Bromstein, árbitro. Mesa número uno para Viñas. 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 La lanza Mateo, mesa 5, la lanza Mateo, mesa número 5. La lanza Mateo, mesa número 6, la lanza Mateo, mesa número 6. La lanza Mateo, mesa número 6, la lanza Mateo, mesa número 6. La lanza Mateo, mesa número 7. Pauli Débora Gil Rodrigo, Guzman, Mariana. La lanza Mateo, mesa número 7. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven la pelota! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!